¿Cómo no podía estar presente un bolero que es composición del grupo? Este bolero nació como un homenaje a la madre, ya que hace poquito pasó el Día de la Madre. Recuerden a sus madres a través de esta letra. ¡Retrato! Día de la Madre En el camino sincero es tu andar, revela tu paso, nobleza sin par. Evoco tu alma en presente, mi vida te siente, me has dado tu abrazo y tu paz. Desde tu nido aprendí a volar, legaste tu forma sencilla de amar. Tu entrega tesor ni entereza, ternura y grandeza enciende tu estampa total. Dedico ese verso que habita en mi mar, navega con tu voluntad. Repleta mi canto con notas de paz, alumbra tu voz sin final. Por ti estas letras, inundan mi hablar, cosquía tu estrella vital. Tu cabal, comprensión, tu presencia real, es sentimiento y razón. Te digo ese verso que habita en mi mar, navega con tu voluntad. Repleta mi canto con notas de paz, repleta mi canto con notas de paz, anuncia tu voz sin final. Por ti estas letras, por ti estas letras, inundan mi hablar, nos guía tu estrella vital. Tu cabal, comprensión, tu presencia real, es sentimiento y razón. Tu cabal, comprensión, tu presencia real, es sentimiento y razón. Gracias. Gracias. Gracias.